456 personas despiertan en un hangar, las cuales participarán en 6 juegos mortales en los que podrán ganar un premio de 45.600 millones de wones, algo así como el equivalente a 33 millones de euros. Hoy hablaremos de una serie surcoreana de Netflix llamada Squid Game o El Juego del Calamar. Como son un montón de personajes, os dejamos una tabla con los principales para que no os perdáis. Jun vive con su madre, a la cual le quita dinero para gastárselo en las carreras de caballos, aunque por una vez tiene suerte y consigue 4 millones de wones, los cuales le duran muy poco, ya que al huir de unos matones a los que debe dinero, choca con una chica que se los roba. En fin, tenemos a un hombre gravemente endeudado, que vive con su madre, que está divorciado y que además tiene una hija a la que ni siquiera puede comprarle un regalo decente por su cumpleaños. En el metro, un desconocido le propone un juego, Daki, que viene a ser algo similar a los tazos pero en plan coreano, y en el que cada vez que gane Giyun se llevará 100.000 wones, pero cada vez que pierda le obsequiarán con un tortazo. Tras varias partidas, el desconocido le da una tarjeta con un número de teléfono, al que tendrá que llamar si quiere participar en un juego donde podrá ganar muchísimo más dinero. Y claro, como es un tieso llama, le recogen en un vehículo y lo gasean para que duerma. Giyun se despierta en un hangar y descubre que lleva el número 456. También conoce al número 1, que es un sonriente anciano. Además nos encontramos a la número 67, que es la chica que le robó el dinero, y también al 101, que es un mafiosillo entre muchos otros. Unos enmascarados les explican el juego, tendrán que superar 6 pruebas en 6 días, y para participar es necesario firmar un documento de consentimiento con 3 reglas. La primera es que el jugador no podrá dejar de jugar. La segunda es que si abandona el juego será eliminado. La tercera es que los juegos terminarán si la mayoría acepta terminarlos. Lo pone ahí. Bien claro, ¿verdad? Los jugadores se dirigen al primer juego, y allí Giyun reconoce a Sangu, al cual conoce desde niño y admira, ya que fue a la universidad y se graduó en empresariales. La primera prueba es un juego infantil, llamado en la serie Luz Verde-Luz Roja, aunque en cada país este juego recibe un nombre diferente. En España siempre lo hemos conocido como 1-2-3 el escondite inglés. ¿Cómo se llama en tu país? Déjalo en los comentarios. Cuando la muñeca se gire, eliminará a todo aquel que se esté moviendo, aunque parece ser que con eliminar querían decir matar, con lo que los participantes se asustan. Y hay una gran escabechina, aunque el anciano se divierte. Giyun está a punto de caerse, pero alguien le sujeta y juntos superan la prueba. Así que tenemos otro personaje más, Ali, el más inocente, bonachón, o sea, más tonto de la serie con diferencia. Tras la primera prueba solamente quedan 201 concursantes, de los cuales hay muchos que ruegan para que les permitan abandonar el juego. Aunque les muestran una hocha gigante con el dinero que han recaudado, ya que la vida de cada concursante eliminado está valorada en 100 millones de wones. La tercera regla del consentimiento indicaba que el juego terminaría si así lo decidían la mayoría. Así que, finalmente se cancela el juego y lo sueltan en la calle. Al día siguiente, Giyun intenta explicarle a la policía qué es lo que ha pasado, y les entrega la tarjeta con el número de teléfono. Para vosotros, jugadores. Total, que le echan de la comisaría, aunque el inspector Jong-ho se interesa por lo que ha ocurrido y se fija en la tarjeta. Giyun recibe una llamada del hospital, ya que han ingresado a su madre porque está muy enferma de diabetes. Pero como no tienen dinero para el tratamiento, pues vuelve a casa. Mientras tanto, el inspector busca a su hermano desaparecido. Todos tienen problemas de dinero. A la madre Sang-gu le quitarán el negocio por las deudas de su hijo. La carterista necesita sacar a su hermano del orfanato y traer a su madre a Corea del Sur. Ali se pelea con su patrón y manda a su familia de vuelta a Pakistán. Y al mafiosillo de Dok-su le quieren matar por robarle al jefe. Giyun se encuentra a otra tarjeta y decide participar de nuevo en el juego. El policía sigue al vehículo que se llevó a Giyun hasta el puerto y consigue colarse en el ferry donde transportan los coches. Pero le descubren y tras eliminar a un enmascarado, le quita su uniforme, le pone su placa policial y lo lanza al mar. Al despertar, descubren que solamente volvieron 187 participantes de los 201 que quedaban anteriormente. Y que por lo tanto, estos 14 que faltan, al final resultarán ser los más listos de la serie visto lo visto. Tras el reencuentro, deciden formar un grupo. Y mientras comen, los enmascarados van a sus habitaciones, incluido el policía. Comienza un nuevo día y con él, otro juego. En el que cada concursante tendrá que elegir una figura y se les irá entregando una caja. Dentro hay una galleta de azúcar con la figura que escogieron, y al pardillo de Giyun le ha tocado la más complicada. Ya que hay que conseguir sacar la figura sin romperla con la ayuda de una aguja. Porque si no, mueres. Con lo que empieza la masacre. Giyun descubre que chupando la galleta es más fácil sacar la figura. Así que comienzan a imitarle y gracias a ello el anciano se salva. Una vez finalizado el tiempo, un concursante ataca a un enmascarado. Y tras robarle el arma, encañona a otro, para luego suicidarse. Entonces llega el Darth Vader de AliExpress que mata al soldado por mostrar su cara. Y el policía aprovecha para llevarse su máscara, ya que el cuadrado es un rango superior a la suya, el círculo. Mientras regresan los ganadores se llevan al 111, que resulta ser un cirujano que ayuda a ciertos soldados para que trafiquen con órganos. Tras la prueba regresan 108, perdón, 107. Porque a uno de ellos se lo carga el mafioso tras robarle la comida a un calientahielos. El cirujano se une al grupo de Dobsu y les dice cuál será la siguiente prueba. ¡Hola, soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa canal random! Llega la hora de dormir y los concursantes atacan entre ellos, pero pasado un rato los interrumpen los enmascarados, ya que solamente quedan 80 participantes y la carterista se une al grupo de Jun. El mafioso se va con Minjo a... estrechar lazos, ¿eh? Pero al día siguiente a la hora de formar equipos para un nuevo juego, el mafioso pasa de ella igual que YouTube de nosotros cuando subimos un nuevo vídeo. Total, que se une al grupo de Guiyun, que parece el más débil, lo cual no es positivo, ya que el juego consiste en tirar de la cuerda hasta que el equipo perdedor cruce la línea y se despeñe contra el suelo. El viejo dice que tiene una táctica infalible para ganar, así que se quedan clavados echando su cuerpo hacia atrás a la espera de que el equipo contrario cometa un error. Pero los rivales se recuperan y Sangwoo ordena dar dos pasos hacia adelante para que se caiga el otro equipo, y de esa manera arrastrarlos hasta sacarlos de la plataforma. Ya solo quedan 40. Como siempre, al terminar la prueba se llevan al cirujano, el cual les pide a cambio su trabajo que le digan en qué consistirá el próximo juego, pero nadie lo sabe, así que se pone nervioso y consigue escapar, aunque por poco tiempo, porque lo matan. Mientras tanto le enseñan al policía por dónde está la salida de emergencia para los VIP, y tras ello elimina a otro soldado. Darth Vader surcoreano y sus secuaces encuentran el cuerpo y activan las alarmas, momento que aprovecha el policía para buscar en los archivos si su hermano estaba participando en el juego, pero no está. Así que busca en los ganadores de los años anteriores, y lo encuentra como el ganador de 2015 con el dorsal 132. El siguiente juego será por parejas, pero nadie quiere estar con la loca de Minjo, y al final se queda sola. Con lo que Sangwoo hace equipo con Ali, la carterista con otra muchacha, y Giyun con el anciano. El juego consiste en jugar con unas canicas y competirán entre las parejas, ganando el que se quede con todas las canicas, es decir, que de cada pareja solo habrá un ganador. A pesar de que Ali no sabe jugar, deja a Sangwoo con una bola, pero este le engaña diciéndole que no, que es imposible que los maten a todos y quedan en empate al final del tiempo, así que se va a buscar a otras parejas. Y como es muy noble, es decir, idiota, le cambia sin que se dé cuenta la bolsa de canicas por una con piedras. Algunas personas en este punto dirán, no, es que Ali es inocente y al estar en otra cultura es más fácil engañarle. Ali no murió por inocente, Ali murió por tonto. Mientras, Giyun se da cuenta de que el anciano está senil y se aprovecha de él, aunque al final entra en razón y se lo quieren jugar todo a una, ganando Giyun y quedando eliminado el abuelo. El duelo de chicas se resuelve con una victoria de la carterista, ya que la muchacha, a la que conoce de hace un par de pruebas, se deja ganar porque según ella no tiene nada por lo que vivir. ¡Desconocida! ¡Deja que me sacrifique por ti! Resulta que al quedarse sola, la loca se ha clasificado, aunque lo importante es que ahora solo hay 17 concursantes. Han encontrado el cuerpo de soldado al que el policía lanzó al mar con su placa, así que piensan que el intruso ha muerto. ¿Qué oportuno que lo encuentren ahora, verdad, señor guionista? Para las últimas pruebas llegan unos invitados muy especiales, los VIP, a los cuales les gusta mucho el bebersio, con lo que el policía le quita el uniforme a un camarero y se hace pasar por uno de ellos. Comienza un nuevo día con un jugador menos, ya que se suicida un hombre que ha perdido a su mujer. Cada participante tendrá que elegir un dorsal de los 16 que hay numerados, y que parece indicar el orden con el que iniciarán la prueba, la cual consiste en atravesar un puente con dos caminos en el que habrá plataformas de cristal templado capaces de soportar el peso de dos personas y plataformas de vidrio que se romperán tan solo al subirse en ellas, con lo que los primeros van muriendo. Una cosa, se supone que esto era de juegos infantiles. ¿Quién jugaba con puentes de cristal cuando era niño? Es el turno del mafioso que se niega a avanzar, así que la loca se reúne con él y tras agarrarlo le hace caer. Ahora le toca a un malos pelos que trabajó en una fábrica de vidrio y que es capaz de distinguir cuál es el cristal templado, con lo que consiguen avanzar de forma segura. Pero claro, el careta negra se da cuenta y apaga la luz. Pero Sangú tiene otro sistema, empujar al despeinado. Mientras transcurre el juego, uno de los VIP se encapricha del policía infiltrado y se va a jugar con él... a otras cosas, ¿eh? Pero el policía le para los pies y le toma una foto para enviarla a su jefe. Total, Sangú, la carterista y Giyun consiguen cruzar, pero al acabar el tiempo explotan los cristales y terminan heridos. El policía consigue huir bajo el agua y llega hasta la orilla de la isla comprobando que no tiene cobertura, así que busca un sitio alto para mandar toda la información a su jefe. Pero finalmente le acorralan y allí descubrimos algo muy previsible. Yo soy tu hermano. En fin, que como no se pasa al lado oscuro, le dispara. Antes del último juego preparan una gran cena para los tres supervivientes y les dejan un cuchillo a cada uno. Se vio que está muy mal herida, así que Jun pide ayuda, momento que aprovecha Sangú para matarla. Llegó la última prueba, que como todos supondréis se trata del juego del calamar. ¡Qué inesperado, ¿verdad? De repente comienza a llover, pero bueno, da igual, ya que empiezan a darse de hostias y ganará al que quede en pie, que en este caso es Giyun. Nuestro partillo favorito pide que se aplique la regla número 3, es decir, que si la mayoría votaba por abandonar el juego, éste terminaría. Aunque Sangú es muy orgulloso y decide quitarse la vida. ¡Otro más que se suicida! Que digo yo, que podrían poner un juego que consistiera en suicidarse y así acabaríamos antes. En fin, que dejan a Giyun tirado en la calle, pero con una cuenta en el banco de 45.000 millones de wones. Aunque al llegar a casa se encuentra a su madre... muerta. Tiempo después, una vendedora de flores le da una tarjeta, la cual le lleva a un edificio donde se encuentra en una cama al anciano. Que descubrimos que es el villano principal y el organizador de todos los juegos. ¡Vaya hombre, qué inesperado! ¡El calvo es malvado! Pero como estaba muy enfermo, no dura mucho más y muere. ¡Hala! Muerto. Jun, tras un cambio de look un poco raro, decide sacar al hermano de Sebyok del orfanato y lo deja a cargo de la madre de Sangu, además de una maleta con millones de wones. Dispuesto a subirse a un avión para ir a ver a su hija, ve de nuevo al de Train to Busan, el que le reclutó, pero se le escapa. Así que le quita la tarjeta al que estaba jugando y decide llamarlos por teléfono, diciéndole que irá por ellos. Y claro, no se monta en el avión, no verá a su hija y no sabemos qué pasará con él. ¡Padre del año! Por cierto, qué pelo tan bonito, ¿eh? Buah, yo me lo voy a hacer así esta tarde. ¡Fin! Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos.